Hola, buenas tardes. Bueno, nuevamente hoy en un nuevo encuentro de nuestro webinar y estamos a full en esta época del año, parece casualidad Sergio, con todas las cuestiones respiratorias y hoy nos toca asma en la atención primaria y nuevamente te agradecemos, bueno agradecemos al doctor Sergio Zunino que es médico clínico y neumonólogo de nuestro hospital y que nos va a dar esta charla que seguro que vamos a aprender, hagan los comentarios que quieran, a los que quieran después recibir el certificado, por favor aquí abajo en el Zócalo va a salir un email donde ustedes pueden mandar sus datos para luego recibir algunas preguntitas choice y así obtener el certificado, bueno sin más, bueno agradecerte nuevamente Sergio que estás con nosotros, con la mejor predisposición. Bueno, buenas tardes Marcelo, buenas tardes a la audiencia, bueno vamos derecho a nuestro tema que nos ocupa de hoy que tiene que ver con el asma y vamos a estar hoy en una charla bastante digamos inicial como para empezar a dimitificar varias cosas que tienen que ver con el asma. Fundamentalmente nosotros lo que tenemos que pensar es que cuando queremos hacer educación en esta enfermedad tenemos que a través de la investigación, de todo lo que tiene que ver con las políticas de salud pública, la intervención que vamos a hacer y las alianzas de distintas sociedades científicas tratamos de formar una información que vaya a llegar a los pacientes, por eso nuestro manejo de esta enfermedad es interdisciplinario, tenemos que aprender a pedirlas digamos interconsultas cuando creemos que hay otras enfermedades o comorbilidades que impactan en forma directa o indirecta en esta enfermedad. Entonces lo más importante es que tenemos que saber cuando nosotros revisamos un paciente, cuando vamos a pedir los estudios para nuestros pacientes y cuando vamos a conocer cuáles son aquellos biomarcadores que nos pueden ayudar en el manejo de esta enfermedad, es tener presente que el 70% de la enfermedad es llevada día a día por los médicos de atención primaria, en este caso médicos clínicos, médicos de familia, médicos generalistas. Por eso es tan importante que sepan cómo es el abordaje inicial de una enfermedad que por otro lado es sumamente prevalente. Hay 300 millones de asmáticos en todo el mundo, en Argentina tenemos un 10% que de acuerdo a las últimas estadísticas de censo, son más de 4 millones los asmáticos que tenemos en este el país, que 13% son digamos este niños y que más de la mitad muchas veces los pacientes no saben que tienen esta enfermedad. Bien, entonces, fíjense otra cosa muy importante, la mortalidad. ¿Qué viene pasando con la mortalidad? Si bien desde los 90 con el advenimiento de los corticoides inhalatorios, que es adelanto, es la piedra angular del tratamiento de una enfermedad inflamatoria como es el asma, había generado una caída estrepitosa, abrupta y realmente muy entusiasmante de la mortalidad, lo que estamos viendo ahora es que otra vez la mortalidad viene incrementándose. Fíjense estas colitas que tenemos acá en el final de estas curvas, cómo la mortalidad está elevándose y es a predominio de mujeres. Y otra cosa, estamos con el jefe de geriatría del hospital italiano, y nosotros siempre tratamos de introducir qué pasa en el adulto mayor, y lo que pasa es lo mismo. Fíjense este trabajo, que es un trabajo de Australia, que es exactamente el mismo trabajo y con los mismos resultados que uno que nosotros hicimos dentro del hospital, donde se ve exactamente lo mismo. Hay entre los 65 y 75 años la prevalencia de asma es elevada, con lo cual ustedes que ven pacientes adultos mayores también van a encontrarse con muchos de ellos que tienen asma, y que probablemente la sintomatología de presentación no sea tan florida o tan habitual como los asmatismos más jóvenes que uno está acostumbrado a ver. Sí, Sergio, y a veces en esos pacientes que uno lo ve de grande y encima fumaron previamente, y uno viene con esa cuestión entre POC y asma, y esa eventual combinación, así que te la dejo ahí picando, que seguro que vas a hacer algún comentario en breve. Sí, es justamente muy amplio, porque hoy uno mira pacientes que tienen muchas comorbilidades, o muchas enfermedades que están coexistiendo. Las comorbilidades a veces hay que cambiar los términos, porque una vez la comorbilidad la toma como una enfermedad que impacta sobre la otra y que empeora la otra, pero a veces, sin llegar a empeorar en forma directa a la otra, coexisten y generan cambios en todo lo que tiene que ver con la persona que termina, en definitiva, jugándole en contra. Por ejemplo, si yo tengo la obesidad, la obesidad, bueno, es algo que probablemente me empeore el asma a través del empeoramiento de la mecánica respiratoria, de la restricción que agrega al paciente, y lógicamente si fumó, lógicamente si tiene bronquitis, si tiene infecciones respiratorias, o enfermedad estructural pulmonar, no es lo mismo que un asmático que no tiene todas esas cosas. Por eso está muy bien la aclaración, y tenemos que ser, digamos, tomar al paciente como un todo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito un juego que tiene que ver con, buenas tardes doctor, vengo porque tengo problemas respiratorios. Entonces, una primera consulta, ¿qué es lo que vamos haciendo nosotros? Nos vamos a empezar a asomar a cuál es la problemática del paciente. Entonces, vamos a ir a hacer un relevamiento, nos vamos a acordar de que los pacientes que tienen tos persistente, a ver, otra vez, y ya lo dijimos en EPOC, la tos es un síntoma, ¿no? Digamos, la tos es una expresión de que algo no está andando bien, y no la tenemos que tomar como que es normal, ¿sí? La sensación de falta de aire, de presión en el pecho y los silbidos a respirar son síntomas habituales que podemos encontrar en esta enfermedad y que pueden estar desencadenados por distintas cuestiones, donde acá hay algunas condenadas que son las más relevantes, pero que la lista es interminable. Cuando uno piensa a veces que hay tantos desencadenantes como pacientes hay, y tiene que ver muchísimo con qué hace el paciente. No sé, hay veces que uno le busca todos estos, digamos, el cambio de clima, el ejercicio, el humo, los olores, infecciones, no encuentra nada, y después uno se da cuenta que el paciente trabaja en una panadería y está todo el día, digamos, expuesto a esa harina en suspensión, respirando eso, y que hace alergia a eso, y que desencadena sus crisis de lunes a viernes cuando está trabajando ahí, o en otras lugares. Recuerden que la enfermedad ocupacional siempre tiene que ser relevada, porque ahí van a encontrar muchas respuestas. Con respecto a los antecedentes, bueno, no es una enfermedad genética, esto me lo preguntan siempre cada vez que te llaman de algún lado y te preguntan, no sé, te llaman la semana del asmo, bueno, hicimos un montón de entrevistas y todo, es genética, a ver, no, hay, digamos, una predisposición, y se sabe que cuando uno es niño, y en el transcurso de esos primeros años de vida tiene infecciones seguidas respiratorias, tiene muchas posibilidades de desencadenar a futuro asma. Por ejemplo, se sabe que en los primeros seis meses de vida, si uno tuvo dos o tres bronquiolitis, y es muy posible que ese niño sea asmático más adelante, ¿no? Este, pensemos en otras alergias, hoy por hoy, que estamos con los octógonos en todos los productos alimenticios, hay muchísimos aditivos, muchísimos alimentos que generan alergias en el individuo, no solamente que puedas ser celíaco, que tengas intolerancia a la lactosa, que tengas, que esos son los más fáciles o los más comunes, hay otros que también producen. Y, lógicamente, los antecedentes familiares que también nos dan pautas, madre fumadora, niño prematuro, bajo peso, infecciones en la infancia, y bueno, la ecuación va llevándonos, va rimando un poquito a que vaya para ese lado, ¿no? Bien, entonces, usted tiene asma, le damos el diagnóstico. Esto es una slide que yo, no sé, me parece fundamental, y eso lo vemos todo el tiempo, Marcelo, porque, ¿qué pasa? Te vienen los pacientes, ¿usted qué tiene? ¿Usted es asmático? No, yo tengo, bueno, y te empiezan a tirar una serie. Yo tengo broncoespasmo, no, cada tanto, pero nadie tiene la palabra, si te cuentan los síntomas que tiene. Claro, pero muchas veces uno mira la historia clínica y dice broncoespasmo. ¿No? El diagnóstico. Y porque consultó, porque consultó la guardia. En vez consultó la guardia, la guardia pone broncoespasmo y se trata. Seguimos escribiendo sobre broncoespasmo. No, hagamos el diagnóstico. Cuanto antes se tenga nombre y apellido de la entidad, va a poder trabajarse con el paciente para que el paciente incorpore el diagnóstico, incorpore la serie de cambios que tiene que hacer, porque la parte actitudinal, la parte psicológica de saber que se tiene una enfermedad crónica, es muy importante a la hora del manejo de una enfermedad. Nadie va a dar el diagnóstico de hipertensión arterial a alguien que le encontró un valor elevado, va a hacer un diagnóstico y va a tener la responsabilidad de hacer un diagnóstico bien hecho porque le va a poner un rótulo que es de por vida al paciente. En este caso es lo mismo, tenemos que tener la responsabilidad y los elementos como para dar un diagnóstico como corresponde y hablar claramente. Usted tiene asma y el asma es inflamación. ¿Estamos? Y vos fíjate que pasamos varias diapos y no hablé de definición, porque la definición la estamos armando entre todos ahora y no hubo alguna definición, porque ya hablamos de que hay distintos síntomas, ya hablamos de que hay distintas comorbilidades, ya hablamos de que hay inflamación, es decir, es una enfermedad heterogénea, es una enfermedad inflamatoria y por ende los principales medicamentos que vamos a utilizar para tratarla, que son tópicos, y esto es muy importante que lo sepan, son los corticoides. Y no hay que tenerle miedo a los corticoides, son corticoides tópicos que no van a dar efectos sistémicos y cuanto antes el médico sepa, más fácil se lo va a poder decir a su paciente, para que el paciente no tenga esta fantasía, para que una embarazada no suspenda su medicación porque dice corticoides y tiene miedo que le haga mal a su bebé. No, tenemos que ser bien claros en que esto es una medicación fundamental para el asma, que lo que le va a hacer mal al bebé es que la madre tenga reabudizaciones y que tenga eventos de hipoxemia y que eso lo sufre el bebé, ¿no es cierto? Y se da, lógicamente, a nivel de los bronquios. Eso es muy importante, digamos, que se sepa. Que también, otro de los mitos, a ver, cuando uno hace las primeras consultas de un paciente nuevo, y a mí me pasa, como especialista que veo tal vez lo que ya llegó de algún clínico o directamente entró por un costado, que no debería haberlo yo ese tipo de pacientes, son pacientes capaz que son leves y que vienen con broncohidratadores de acción corta. Es decir, único tratamiento. A ver, el salbutamol o los broncohidratadores de acción corta son broncohidratadores que ayudan a mejorar un poquito la hiperactividad en ese sentido para abrir el bronquio y que respire mejor temporariamente el paciente. Pero no son el tratamiento base, porque no desinflaman. Entonces, en general, se pueden usar cortos o también los broncohidratadores de acción larga que van junto con los corticoides inhalatorios. Eso es un poco el tratamiento tal vez hoy más recomendado. Un corticoide inhalatorio con un broncohidratador de acción larga, como por ejemplo puede ser el salmeterol o el formoterol, y que se utilizan una o dos veces por día, cada 12 horas o en una sola aplicación o en dos aplicaciones, y que vienen en distintos dispositivos. Y acá está el otro problema. Fíjense la cantidad y la diferencia de dispositivos que tienen. Por eso lo más importante es siempre saber cuál es el dispositivo con el que el paciente se siente cómodo. Y tratar, en los adultos mayores, de usar la menor variedad de dispositivos para dar el tratamiento. Es decir, le tengo que dar un aerosol, con o sin aerocámara, más un polvo seco en una cápsula o en un dispositivo de disco o en un turbohaler. Se arma tanta maraña que al final el paciente no entiende nada, la técnica no es la mejor. La biodisponibilidad de droga en la interfase es mala y el resultado del tratamiento es subóptimo. Entonces tenemos que eso siempre tratar de tenerlo en cuenta. Bueno, esto no es un electrocardiograma, sino es un poco el comportamiento de cómo el asma puede ir en el tiempo. Como puede ir presentándose. Sabemos que el asma es crónica, que es muy importante, ya es el primer concepto, y que el paciente puede estar en verde, que está bien, estable, sin demasiadas altibajos, pero puede estar más o menos o puede estar mal de acuerdo a cómo vaya su tratamiento, cómo vaya exposición. Tengan en cuenta que por más que nosotros tengamos un paciente bien tratado, a veces se expone a que mezcló detergente con lavandina para limpiar o que sacó la ropa de invierno y se le cayeron los ácaros encima o se puso a limpiar el cuartito donde había un montón de polvo y tenía recontra, reudizado. Bueno, la exposición ambiental es algo que es evitable, pero muchas veces el paciente no se da cuenta porque está trabajando, está haciendo sus cosas. Y no es que el tratamiento está mal, sino que uno lo expuso o se expuso a un desencadenante cuya carga antigénica le generó esa gran reacción. Entonces se puede reudizar. Y no es que el tratamiento está mal, sino que lo que hay que hacer es evitar eso. Por eso están las crisis o exacerbaciones que pueden tenerse, e inclusive cambios de clima, aire ambiente, la polución, la quema de pastizales, como vimos en el verano, todo eso puede generar desencadenantes. Esto es lo que hablábamos hoy, que Marcelo bien decía, los pacientes que tienen tal vez superposición entre enfermedades respiratorias o entre enfermedades que son sistémicas o que son en otros lugares. Muchos alergistas y neumonólogos, que yo coincido con este concepto, dicen que el asma empieza en la nariz. Y es verdad. En muchos casos, bueno, nosotros sabemos que el epitelio de la nariz y la epitelio bronquial no son muy distintos. En muchos casos, pacientes que tienen rinitis, rinocinusitis crónica, y que tienen una reacción exagerada, atópica, ante distintos desencadenantes, empiezan con esa atología y terminan con asma. No solo por una cuestión alérgica, sino también porque producen, a través de la incorporación de esta mucosidad que se va generando en los senos paranasales y frontales, el famoso goteo posterior. Y ese goteo posterior, ¿qué hace? Drena dentro de la biblia superior, que tiene receptores que reaccionan, cerrando el bronquio, o por lo pronto, produciendo tos. Y esa tos genera inflamación. Y esa inflamación termina generando, digamos, una crisis de asma. Y uno va a tratar acá, y no busca acá. Entonces, es de buen proceder, siempre, cuando uno tiene un paciente asmático, aunque sea un adulto mayor, por el trabajo que hicimos en el hospital, un 30% de los pacientes tenían algún tipo de alergia. Y un 15% de los pacientes tenían dosajes de IgE elevados. Cosas que te hacen mirar de costadito, que hay cuestiones que son alérgicas y que vienen de la nariz. Y la rinocinusitis crónica es algo que produce un efecto deleterio sobre los bronquios. En pacientes asmáticos, también en pacientes EPOC, o en pacientes con patología crónica respiratoria, como esta acá. Lógicamente, esos mismos pacientes suelen tener esofagitis, a veces esa esofagitis es inflamatoria o sinofílica, alergias alimentarias, dermatitis. Fíjense que muchos pueden tener expresiones cutáneas, y si no los revisamos o no les preguntamos, no lo sabemos, y todo eso, lógicamente, puede generar disfunciones a nivel, digamos, de lo que es el manejo del asma. ¿Cierto? Ni hablar de si tenemos enfermedades como las bronquiectasias, que son enfermedades que se agregan, que son estructurales, y que si tenemos obesidad, o síndrome de amnés del sueño, que en el adulto mayor es algo muy prevalente también. Entonces, la función pulmonar es importante. Creo que hablábamos de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, y me parece que si no tomamos la presión, le pedimos un monitoreo ambulatorio, una presunometría, en unos casos, otros estudios más específicos, cuando el paciente es más complicado, no vamos a llegar al diagnóstico de certeza. En este caso, la espirometría nos ayuda a corroborar lo que clínicamente diagnosticamos, porque el diagnóstico de asma es clínico, y nos apoyamos en las pruebas de funciones respiratorias como para hacer el diagnóstico final, donde vamos a ver que en el primer segundo la persona se le cierra el bronquio y no puede sacar el aire que tiene. Eso se llama reducción del BF1, ¿no es cierto? Eso hace que al final de todo el aire que pudo sacar del aparato respiratorio también sea menos, con lo cual la capacidad vital forzada también disminuye. Esto genera que el índice BF1 sobre capacidad vital forzada sea menor, en este caso, del 80%. Si normalmente en el primer segundo todos sacamos un 80% de nuestro aire, todos los que no somos asmáticos ni tenemos problemas de POC también, sacamos nuestro aire del organismo. Ahora, ¿qué pasa? En estos pacientes eso se reduce y podemos tener 60%, por ejemplo, de este índice. Vemos el BF, vemos que está bajito. Bueno, listo. Ahora, Marcelo, vos dijiste, ¿tendré POC? ¿No tendré POC? Bueno, vamos a desempatar. Pedimos un BAR, pedimos una difusión de monóxido que el hospital la tiene y vemos que la difusión de monóxido es normal. Listo. Asma. Si la difusión de monóxido es, digamos, alterada, está alterada, entonces podemos pensar en que puede tener un EPOC. Así, a grosso modo, hay muchísimos elementos más, pero como para desempatar un poquitito esto. Y otra cosa, ya vimos en otras charlas que la mayoría de los médicos no pide a los adultos mayores estudios funcionales porque asumen que no los puede realizar. Y se sabe que en la mayoría de los casos esto es erróneo, que lo pueden realizar. Y si tienen alguna duda, fíjense, si tiene un test de pentágonos un mini mental de Follstein, digamos, de mediano o algo, ya saben que puede hacer una espirometría bien. Eso está, un test del reloj también se puede pedir y se le puede hacer en el momento, aceptar el reloj bien, el gráfico de los pentágonos bien, listo, hacer la espirometría y va a ir bien. Es poco probable que alguien con ese grado de deterioro cognitivo que no lo haga. Bien, y esto que tiene que ver con, no vamos a entrar ni locos en todo esto que tiene que ver, que nos encanta, a mí me encanta porque esto es asma grave, acá están todos los biológicos, esto es para el neumonólogo. Tipo que no te anda con el tratamiento máximo de antiinflamatorio en esteroides y todo lo demás que se le puede dar, bueno, eso directamente va al neumonólogo. Pero esto es del clínico y sirve muchísimo que es ver el hemograma de las personas porque muchas veces el recuento de eosinófilos nos da la pauta de si el paciente tiene un perfil T2, que es un perfil con rasgos de alergia, es un perfil que puede tener IgE alta y que tiene eosinofilia periférica, esos son los que cursan con rinitis, con dermatitis atópica, con esofagitis eosinofílica, etcétera. Esos son más reactivos a los corticoides, al tratamiento con corticoides inhalatorios que aquellos que no tienen este perfil T2, es decir, que son los no T2, son más neutrofílicos o pausigranulocíticos como quieran llamarlos. Un poco esto es lo que hay hoy, que es medio el tema del tratamiento, donde uno ya mira que ya directamente el salbutamol como monoterapia es un tratamiento que está prácticamente desaconsejado, ya que uno fundamentalmente promueve el uso de cortico-osteroides inhalatorios asociados a bronco-dilatadores de acción larga. Y según Gina, en este que es el perfil de tratamiento sugerido y digamos más difundido, el formoterapia sería el bronco-dilatador que se elige. Y eso tiene que ver en que el formoterapia es de rápida acción, tan rápido como el salbutamol. Es decir, tiene un inicio de acción rápida y además dura 12 horas. Con lo cual sirve también como medicación de alivio tanto para rescate como para tratamiento de mantenimiento. Es decir, en los pacientes más leves yo le diría que el clínico ve medianamente hasta el estadio 4 que tiene que ver estos estadios tienen que ver con el empeoramiento. Cuanto más arriba estoy en los escalones más síntomas tiene la persona en la semana y digamos menos función pulmonar tiene. Entonces uno empieza con bajas dosis de corticoides inhalatorios y formoterol y va aumentando las dosis de corticoides y de formoterol en la medida que el paciente se lo va adquiriendo. Y acá también cuando llamás disculpame cuando decís de bajas dosis ¿en qué dosis prácticamente? Bien, vos pensás que por ejemplo bajas dosis son en la audiosonidad son 160 microgramos que trae cada disparo uno baja dosis es 160 320 medianas dosis estamos ya entre dos veces exceso y altas dosis ya son más de 800 microgramos por día de budesonides más de 1000 microgramos por día de fluticasona ¿está? Y tengan en cuenta otro detalle que a veces cuando uno ya lleva dosis altas de corticoides el paciente no cambia por más que uno diga bueno le aumento más el corticoide no voy a obtener más o una mejoría adicional sino que tengo que buscar a ver qué otras cosas están pasando sin seguir aumentando los corticoides porque si no ahí empiezan los problemas entonces ahí es donde yo voy a agregar otros fármacos por ejemplo un anticolinérgico como por ejemplo tiotropio o puedo en caso de que tenga un perfil T2 agregar y mucha alergia y que tenga plipos nasales y sinusitis puedo agregar montelust en esas indicaciones o que el paciente sea alérgico a los antiinflamatorios no esteroides como aspirina o digamos diclofenac y demás uno puede también dar montelucas que es un antileucotrienos 10 miligramos por día eso digamos se da en esos estadios montelucas antes realmente no lo estamos usando prácticamente porque si bien en pediatría se usa un montón en adultos solamente ve efectividad en esos casos como agregado al tratamiento base cuando el tratamiento base no es efectivo todo lo que uno espera esto no quita que como una opción secundaria uno pueda usar como aliviador beta 2 agonistas con un corticoides de base lo único que ocurre es que cuando uno le da esto el paciente suele comprar el corticoide el beta 2 y no el corticoide y termina usando monoterapia de beta 2 y el asma no se le controla entonces esto es para pacientes que son muy cumplidores que realizan todos los días el corticoide y decirle a los pacientes que este tratamiento se hace todos los días independientemente de que se sienta impecable o perfecto lo que si se puede hacer es a través del automanejo por parte del paciente es bajar la dosis hasta la mínima expresión que mantiene su enfermedad controlada ¿no es cierto? es decir yo estaba en dos veces por día por ejemplo Budeson y de formoterol dos veces a la mañana dos veces a la tarde estoy completamente estable no necesito rescates estoy haciendo actividad física duermo bien no tengo síntomas bueno bajo a uno y a uno uno a la mañana uno a la noche y si estoy súper impecable divino estoy en el verano playa estoy impecable perfecto puedo llegar a usar una vez por día pero no menos ¿por qué? porque recuerden que el asma está siempre o mejor dicho la inflamación del asma vive con nosotros entonces donde haya un resquicio para que reaccione algún desencadenante que pueda haber en el ambiente me voy a realizar necesito tener esa red de contención que me produce la antiinflamación corticosteroide en el bronchi entonces no la tengo que dejar nunca y eso es muy importante porque la tasa de abandono impacta sobre la adherencia e impacta sobre las reaudizaciones y la calidad de vida de la gente ya es interesante el gráfico inferior donde dice los síntomas de menos de dos veces por mes y a veces son menos de dos veces por mes o sea que tiene no sé quizás en tres meses tuvo un par de episodios o uno o hubo tres meses después que no tuvo nada entonces ahí viene el tema por lo menos lo que uno ve en la práctica cotidiana de esos que son entre comillas muy leves la continuidad y la adherencia ¿entendés? entonces utilizan solamente cuando tienen alguna cuestión y es muy difícil después porque después quizás están mucho tiempo sin síntomas la pregunta que a veces uno se hace en cuanto al diagnóstico en sí el diagnóstico en sí es si eventualmente hubo alguna cuestión que desencadenó alguna suerte de broncoespasmos y a eso llamarlo alergia ya sea un cuadro infeccioso viral o algo así y los episodios son muy cada tanto por lo menos eso me pasó ayer con un paciente joven encima que vino la consulta entonces ¿cuál es tu sugerencia en esas situaciones donde a veces quizás resulta un poco difícil el rótulo el rótulo de asma en el contexto de los síntomas clínicos? bueno la pregunta es recontra interesante porque es lo que pasa es la vida real eso y yo creo que todo está la clave está en el diagnóstico es decir si yo a esa persona la diagnostiqué es decir encontré que tenía síntomas y que tenía la espirometría con caída del síndrome obstructivo bien de asma y yo le puse el diagnóstico de asma puedo esperarme varias cosas puedo esperarme que con el tratamiento de la persona ande bárbaro y es lo mejor que me puede pasar porque es como decirte si yo a la persona diagnostiqué hipertensión y solamente con 2,5 en alapril anda bien ¿qué hago? ¿se lo saco o se lo dejo? ¿no? es más o menos así ahora un poco tiene que ver con que sabemos que ese bronquio está inflamado siempre y lo que va a ocurrir es que en algún momento se digamos exponga algo que le genere una crisis entonces un poco es si yo tengo el diagnóstico y estoy seguro que la persona es asmática buscaré la menor dosis necesaria para dejarle de tratamiento y le digo que la use siempre ¿sí? porque a priori yo no quiero exponerlo a que desarrolle ninguna crisis porque las crisis no son gratis ese es el otro tema cada vez que uno tiene una crisis se depositan un montón de mediadores inflamatorios se liberan y generan de alguna manera que el bronquio vaya generando fibrosis que con el tiempo puede llegar a generar obstrucción fija por eso lo mejor que nos puede pasar es que la persona no se nos reudice y por otra parte el otro tema es la expresión de este el asma en crisis es que llegamos tarde es decir cuando una persona fue a la guardia por una crisis de asma significa que nosotros llegamos tarde para poder prevenirla porque no estaba el tratamiento porque le dimos vacaciones al tratamiento porque la persona no tuvo adherencia con el tratamiento o porque a pesar del tratamiento estuvo expuesto a un medio ambiente que fue peligroso que fue desafiante para ese bronquio entonces un poco yo le dejaría la menor dosis posible un disparo por día o a la mañana o a la noche de acuerdo a cuando la persona se siente mejor o peor y nada más otro tema que a veces que vemos a ver entre las crisis que no son crisis relativamente importantes pero la crisis fue a la guardia pero vos la hacés la espirometría una vez que pasó la crisis o sea pide un turno va a hacerse la espirometría eventualmente cuán frecuente es que la espirometría fuera de la crisis te dé completamente normal y te aleje eventualmente el diagnóstico no un montón de veces ese es un poco ese es un poco y está perfecto y a mí me encanta que sea así porque es el objetivo si yo tengo una persona que le hice el diagnóstico de asma porque tuvo una espirometría con un síndrome obstructivo que tuvo un 14 un 12% pero el tema es que cuando se hace la espirometría pero el tema es cuando se hace la espirometría fuera de la crisis se hace fuera de la crisis porque pidió un turno y se la hizo no sé 15 días después del episodio ponerle mi pregunta es en ese episodio fuera de la crisis qué frecuencia o sea porque quizás mejora mejora obviamente del componente obstructivo agudo pero quizás tiene algún componente reactivo dando gases de base y uno lo puede objetivar pero el tema es cuán frecuente es que eventualmente te dé normal una espirometría fuera de la crisis que justamente si es un paciente leve seguramente te va a dar normal siempre fuera de la crisis cuando tengo la crisis se exacerba si uno le hace una espirometría entra en crisis va a encontrar que le caen todos los flujos y cuando hace su tratamiento cuando sale de la crisis cuando supera el evento alérgico que le generó o el desafío que le generó esa bronco el paciente vuelve a su basal y ese basal puede ser una espirometría completamente normal entonces ahí muchas veces está la duda de decir ah este es asmático pero tiene espirometría normal y cada vez que se la hago es normal y no se reudiza le saco el tratamiento un poco es esa la pregunta y un poco la respuesta es si yo le diagnostiqué la enfermedad y él la tiene porque tenía esa enfermedad lo mejor que me puede pasar es que con un poco de medicación esté perfecto y que no se reudice que su espirometría está bien entonces yo no le sacaría el tratamiento a esta persona ahora después hay otros conceptos que son nobeles que se llaman remisión remisión de la enfermedad ¿qué significa remisión de la enfermedad? es cuando una persona todavía no está bien taxativamente la definición pero se habla de un año a dos años depende de eso todavía lo están viendo pero para empezar un año sin ningún tipo de crisis sin ningún tipo de evento y con una medicación a la mínima expresión de una sola dosis de un fármaco que está todo el año perfecta a la persona entonces se puede pensar en remisión se puede pensar en que esa enfermedad entró desde el punto de vista general en una enfermedad controlada y ¿qué remitió? bueno eso es lo que se está hablando hoy por hoy todavía hay parámetros que son biológicos parámetros que son clínicos todavía hay varias cosas que se tienen que terminar de definir pero a eso esa es una respuesta que capaz que el año que viene te la puedo dar y podemos hacer de remisión en asma dale dale bueno un poco lo importante es que sepan que las guías ayudan pero que las guías no son digamos la biblia y que uno tiene que pensar en el paciente y que tiene que pensar en que si el paciente se siente bien o no va a haber que definirlo hoy por hoy se está tendiendo a no estar tanto escalonado sino que se está viendo si el paciente está estable o está exacerbado entonces lo más importante como vimos recién Marcelo es el diagnóstico si es ver la técnica de adherencia los diagnósticos diferenciales y las comorbilidades si podemos ver el fenotipo que son las características clínicas esos biomarcadores que contamos como los eosinófilos o la IGE y los métodos complementarios como espirometría y descartar enfermedades como bronquiectasias y demás es decir que vemos el dominio pulmonar el dominio extrapulmonar y también el dominio de los factores de riesgo conductuales ¿cómo hacemos el seguimiento? bueno lo tenemos que hacer de acuerdo a los síntomas viendo si tiene o no exacerbaciones confusión pulmonar y evitando el uso de corticoides sistémicos en primera consulta hicimos el diagnóstico de asma y evaluamos la severidad ¿sí? entonces las dimensiones con las que la evaluamos tienen que ver con los síntomas que tenga el paciente y para saber el nivel de gravedad vemos que a mayor cantidad de síntomas mayor cantidad de uso de rescatadores mayor cantidad de síntomas nocturnos de deterioro de las actividades de la vida diaria menor función pulmonar y más exacerbaciones el paciente es más grave ¿está bien? entonces ¿cómo controlamos un poco los síntomas? tenemos que pensar en los diurnos los nocturnos el ejercicio y los rescates esto es lo que tenemos que tener en la cabeza cuando vemos un asmático ¿está bien? y hay algunos cuestionarios que nos ayudan pero que son muy intuitivos porque el ACT es nada más que preguntarle si tuvo síntomas nocturnos diurnos si tiene el ejercicio y si realmente la persona usa rescatadores es esto y cómo vamos a ver el riesgo de crisis o exacerbaciones si se internó si estuvo en la guardia si tiene comorbilidades fuera de control el uso de rescates si fuma por ejemplo si usa bien la técnica la eosinofilia como biomarcador lo vamos a ir viendo con la espirometría este es el andamiaje de tratamientos que hay y acá empiezan las letritas que son las de short las de corta acción que son los bronco dilatadores adrenérgicos y colinérgicos de corta acción tenemos los de larga acción que son los bronco dilatadores adrenérgicos y colinérgicos de larga acción acá está el formoterol acá está el salmeterol acá está el tiotropio glicopirneo y las combinaciones de ambos que son los tratamientos de elección está por ejemplo bodesonideformoterol permite darse cada 12 horas igual que el resto de las opciones pero el bodesonideformoterol tiene al tener el formoterol la acción rápida la posibilidad de ser usado como rescate también entonces tenemos medicaciones que son controladoras o mantenimiento que no se suspenden nunca sino que se buscan siempre la menor cantidad de fármaco que nos hace bien y tenemos también los rescatadores a demanda que son los que tenemos que evitar cuanto más de esto el paciente usa y nos cuenta que está usando mucho es peor el manejo del asma entonces esto nos sirve para ajustar el mantenimiento si viene y nos dice no estuve usando un canister completo en el último mes y dice bueno el paciente está para atrás tenemos que mejorar el tratamiento de mantenimiento y acá dijimos que huevesonideformodero sirve para ambos entonces siempre en las consultas vamos a evaluar el control de los factores de riesgo vamos a ajustar el tratamiento vamos a evaluar el control de factores de riesgo y vamos a ajustar el tratamiento este círculo vicioso lo hacemos siempre ¿sí? y como lo hacemos a través del control de los síntomas y de los riesgos futuros ¿y esto qué es? fundamentalmente síntomas diurnos más de dos veces por semana despertar es nocturno por síntomas de asma es decir te despertaste de noche y ojo en el viejo porque el adulto mayor se despierta 500 veces o porque está prostático porque tiene insomnio tiene depresión porque los viejos duermen poco a las 5 de la mañana están todos arriba ¿no? entonces no vamos a atribuírselo al asma no vamos a poner un punto negativo porque se despertó de noche ahora si el paciente se despierta y va y usa su rescatador porque le falta el aire y no es un insuficiente cardíaco bueno entonces sí se lo atribuimos al asma más de dos veces por semana de uso de rescate y la limitación de las actividades físicas esto me da la pauta y es bien intuitivo no tenemos que sacar un gráfico y llenar cuadraditos y el riesgo a futuro lo vemos con el tema de las exacerbaciones tener un mal control del asma es el principal factor de riesgo de las exacerbaciones medicamentos comorbilidades las exposiciones y el contexto es muy importante ¿no es cierto? siempre pensando en la función pulmonar si tiene una inflamación de tipo 2 si alguna vez estuvo internado en unidad de cuidados críticos o intubado o si tuvo más de dos exacerbaciones severas en el año eso es importante recuerden otra vez que el sobreuso de rescatadores significa mal control del asma y esto fíjate tiene su correlato en down regulation del receptor beta en la disminución de la broncoprotección y muchos inclusive hacen bronco espasmo reactivo el beta 2 que eso también se ve entonces todo esto está bien consignado sabemos que si uno usa tres o más canisters por año de salbutamol tiene digamos un mal control del asma y si tiene 12 o más aumenta la mortalidad y no porque el saba te mate sino porque no trataste el asma con lo que correspondía que eran los corticoides inhalatorios así que bueno un poco de veridad vimos que la sabemos con los síntomas el control y el riesgo lo vamos viendo de acuerdo a si el paciente es leve o severo el control de los síntomas puede estar bien controlado parcialmente controlado o mal controlado entonces lo que vemos también fundamentalmente es si usa bien inhalador la técnica la adherencia esto es fundamental y siempre este gráfico de evaluar ajustar tratar constantemente en las siguientes visitas apoyándonos en el control intuitivo en los factores de riesgo vamos metiéndonos esto en la cabeza para que no se nos escape ¿por qué? porque si no se controla bien el paciente pierde la calidad de vida va digamos eso se vincula a la severidad y a las exacerbaciones pierde la productividad el ausentismo escolar son todos costos para el sistema de salud y para el paciente también y recuerden que también así como hablamos del sobreuso de las tandas de corticóides está bien que se usen las tandas de corticóides cuando uno está en crisis y se la dan en el hospital está perfecto y debe ser así que el paciente se vaya con cinco días de tratamiento con corticóides al domicilio con una nota para visitar al médico de cabecera o al especialista eso es lo que se debe hacer en el plan de alta de cualquier paciente que toca el sistema de salud y que vemos a través de nuestro trabajo en el hospital que no se hace tanto recuerden todos estos problemas que producen los corticóides cuando uno los usa recuerden que las dosis de corticóides se acumulan no solo son tandas de corticóides son el que me inyectaron en la rodilla son el que tomé con la beta metasona y el antihistamínico por la alergia es el que me dieron pomada o lo que bueno todo se suma y si hay más de un gramo por año de corticóides recibido por el paciente aumentan todos los riesgos fundamentalmente sobre la salud ósea así que entonces diagnóstico hacemos la técnica diagnóstico con movilidades fenotipo y seguimiento esto es un poco de qué se trata en enfocar en el asma hoy en día así que bueno acá les dejo una página de instagram con más info bueno espectacular mira Sergio yo no sé si los demás habrán aprendido pero a mí me encantó a mí me encantó yo aprendí un montón nos ordena tu charla es muy ordenadora de cosas obviamente que sabemos pero nos pone en foco y muy práctica en lo cotidiano así que te agradecemos un montón y bueno en breve seguimos así que seguimos con otra charla así que bueno todos estén atentos que próximamente lo tenemos a Sergio nuevamente gracias Sergio bueno muchas gracias a ustedes a la audiencia y a vos Marcelo por la invitación siempre es un gusto estar acá con ustedes bueno un abrazo a todos y sigan haciendo los comentarios que quieran desde ya que los vamos a ir contestando y hagan las preguntitas choice para luego obtener el certificado chau y nos vemos en un nuevo capítulo el próximo lunes a las 19 horas chau chau chau